Bueno pues bienvenidísimos todos, bienvenidísimos todas a un nuevo episodio de este modo carrera con el San Pauli en FIFA 21 Pero antes de nada ya sabéis lo que tenéis que hacer, suscribiros al canal de Youtube que lo encontráis aquí abajo Muy sencillo, muy rápido y muy fácil, gratuito y a mi me ayudáis un montón también Pasaros por mi canal de Twitch donde estamos haciendo este directo y si os estáis viendo resubido Pues evidentemente pasaros por ahí, hacemos cosas muy guay, modo carrera, cosas del búsqueda de fútbol Lo dejo especificado ya en la biografía que lo edité hace poco Y nada, vamos a darle duro ya con la buena de Martina Bosz-Teclenburg con el San Pauli Partido frente al Holstein-Kiel, partido de simulación rápida y vamos a ver como nos va frente a este equipo Si conseguimos mantener la racha y empatamos a uno, gol de Kiere para el San Pauli y gol de Bartels para el Holstein-Kiel Partido frente al Heidenheim en nuestro campo, partido para jugar y vemos que tienen una camiseta parecida a la del Granada del año pasado Y vamos a darle duro, let's fucking go, vamos a ello Ahí lo tenemos, el Millertor Estadion del San Pauli listo y dispuesto Jornada 8 de la segunda Bundesliga, San Pauli frente a Heidenheim y sin más dilación vamos a darle duro, let's fucking go, vamos a ello Es Salazar solo, 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 es que eres malísimo, es que Salazar, ojo, mamás La jugada de Carambolas, la jugada de Villar, el mal remate de Rodrigo Salazar y el gol de Mackinac que nos pone por delante Let's fucking go Con Bandita, en cara, encuentra pase, buf, Stoyanovich Es que ellos se desordenen, Marmuz, Marmuz, bueno el quiebro, bueno el quiebro de Marmuz Y la parada del portero del Heidenheim, que gran jugada individual como se ha dado la vuelta y que pena de finalización chicos Bien Salazar, vamos quiere, 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 quiere al palo, al palo chicos Lieper, este jugador que entró en la segunda parte, ojo, cuido el pase interior y el gol El gol de Killbeter que queda anulado por fuera de juego chicos Está Thunder, cuido que estaba Thunder que había dejado la banda, bien Krainich Uy, lo ha tenido el Heidenheim chicos Ahora, vamos ahí, ganamos sufriendo al Heidenheim, un partido que no hemos merecido ganar En absoluto, pero bueno, algunas veces nos sonríe jugando como el culo en la suerte Y otras veces, pues nos da la espalda jugando un partido de cabo a rabo Esta vez tocó cara y nada, gol de Mackinac que da la victoria al St. Pauli frente al Heidenheim chicos Nada, partido frente al Nuremberg, partido para jugar Nuremberg, cuarto clasificado, St. Pauli, quinto Vamos con todo y vamos a darle duro al Nuremberg, let's go, vamos a ello Campo del Nuremberg en el más Morlock Stadion Nuremberg, St. Pauli y sin más dilación Vamos a ver si continuamos esa buena racha de resultados Let's go, vamos a ello Eh, pues evidentemente lo puede No, 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 no Gol de Schaffler, gol del Nuremberg Que pone por delante al cuadro local chicos Venga va, eso es Vamos Mackinac, vamos, vamos Rodri, vamos Rodri Por favor, vamos Ahí está el golito de Rodri Salazar El golito del St. Pauli, el golito del 8 Que se va a celebrar con los aficionados Ahí está Si mi Thunder, Thunder, venga va Eso es, Zalazar, Zalazar Encuentra a Quiere, Quiere, vamos Ahí está el golito de Quiere, el golito del St. Pauli Que da la vuelta a la tortilla Y quiere que Quieremos Ahí está Crange, despejamos Y termina el partido Que es sufrir, pero Primero victoria del St. Pauli En dos llegadas mágicas Que nos dan la victoria Frente a un rival directo En un campo En el que muy pocos Van a lograr los tres puntos Ahí está, vamos a ello Partido de simulación Eh, en fichas Cuarto contra sexto Tres intervenciones Y vamos a ver si conseguimos Lograr la tercera De manera consecutiva Let's go, vamos a ello No me gusta nada No me gusta nada Vamos a ir, defendemos Defendemos Cuidado, gol Gol del Greiderfur Gol de Seguin Que pone al conjunto visitante En ventaja, chicos Hay que remar Atención, chicos Hago la primera de las tres Ojo, cuidado, cuidado Cuidado Y el gol De Green El gol del Greiderfur Que ya pone la cosa Muy, muy, muy Difícil, chicos Ojo, cuidado para marcar Y el 0-3 Gol de Green Doblete de Green Y pues nada Vamos al resultado final 0-3 Como era de esperar Mal partido Y derrota Abultada Con un gran Green Que da la victoria Al Greiderfur Partido frente al Osnabriuk Partido de simulación rápida Y vamos a ver Cómo nos va Frente a este equipo Y ganamos 0-1 Gol de Guido Burstaler Que parece Que quiere quedarse En el once Titular Ahí está Nada Partido de DFB Pokal Partido de Copa Alemana Frente a un equipo De primera división Sanpauli Arminia Bielefeld Partido de simulación rápida Y vamos a ver Si logramos el pase Y evidentemente No le conseguimos 0-3 Con doblete de Quaisun Y de Lorsen Pues nada, chicos Partido Frente al Brunswick Partido de simulación rápida Y vamos a ver Con los buenos A ver Si conseguimos De nuevo una victoria Y mierda Le he dado aquí Pero le damos A ir al resultado Y ganamos 1-0 Vamos Ahí está Golito de Guido Burstaler Que nos da La victoria Ahí está Espero que os haya gustado Dejad vuestro like Suscribíos si no estáis Y nos vemos En el siguiente vídeo Chao Chau 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 Chau